¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Fostry! ¡Tengo miedo! ¿Tú no tienes? Ya somos dos ¿Vale? ¿Qué cojones ahí? No te da ni ganas de acercarte, tío Pero es que tengo que farmear como pueda Echa para atrás, echa para atrás ¡Fostry! Yo no quiero avanzar, tío Yo quiero farmear, pero no puedo Mira, yo me pongo aquí a la de izquierda Me hago así, le pego una cartita sin esquenilleo Le pego otra cartita sin esquenilleo Y no lo mato ¡Toma! ¡Minion mío! ¡Joder, cabrón! La Kuni la voy a subir Porque cuando vas con Twister Faya de Carry No tienes ni que subirla No, pero lo vamos a pasar más mal Tío, ¿cómo hacemos esto? ¿Fostry? Encima lo estás haciendo bien Porque ha congelado la línea Igualmente, no... Sí, pues lo ves Es que ese es el problema que me está... Vale, yo mira, yo voy a hacer así Yo voy a farmear desde el lateral Y si vienen, me voy para atrás Es que... Entonces ahí no podemos hacer nada O sea, encima los cabrones me congelan la línea Ese me ha ido al guard Atrás, tira para atrás Tira para atrás Pero bueno Ese Renga es un ninja Está atrás Sí, sí, no lo he visto ¡Mira! ¡Pero se hace invisible el momento en el seto! Hostia, ¿pero cómo hace eso? Eso se llama bug del LOL Ellos cogen, joden cliente Pero sacan campeón y no arreglan el launcher Y toda esa mierda Ese es Riot ¡Mia Moni! ¡Que se está acercando! ¡Tengo miedo! Hostia, escúpale con el agua ¡Ay, que machote! ¿Y por qué no tiene la carta amarilla? Porque le da muy rápido Es que no vea, tío No puedo hacer nada Me saltan los dos No, no, Fortraya Déjate Ni se te ocurra Deja que ellos vengan a la torre Me da igual Como si he farmeado dos minions Me da igual O sea, yo no me acerco Pero no ve que ¿Quién? Dux tiene ulti Vale Tío, es que... Es que es chungo, eh Acercarse Métete tus cohetes para el culo un rato, hijo mío Toma Nadie me toca el sombrero Nadie me toca el sombrero Pues Renka tiene ganas No te digo nada, ¿viste? No te digo nada, ¿viste? Yo lo único que puedo hacer es esto, tío ¿Cuántos minions lleva? 42, casi Me dobla y todo, tío El Renka es por el support El Renka es por el support El Renka es por el support Es un support, yo me corto la... vamos Yo me corto el ganate Eso es un support agresivo Toda la vida Es que no puedo ni farmear cómodo, tío ¿Tienes war? No No, no, tengo que ir a por ello No, no, tú no vas a ningún lado Tú te quedas aquí Si no Vin, dice Nere que no vayas al medio, que no hace falta Malphi, yo no te lo recomendaría, es que me revientan Es que madre mía lo que me ha pegado el hijo puta, ¿eh? ¿Lo has visto? Mira, yo uso la carta roja para matar, también, porque si no... Me parece que no, pero es que... te digo que meterte es peligroso, ¿eh? No, yo estoy... con Fostry acojonado, estamos aquí un poquito haciendo amistades, ¿no? ¿Fostry hacemos amigos? Sí, yo tengo uno ya ¿Te enganchas? A por él Dios, lo no ha hecho Muere, muere, muere Puyo A ver si pillamos al otro Hijo de puta Vale, 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 suficiente, muchas gracias, te pese esta encima me lleva asistencia Ah, muy bien Menos más Menos más Sí, vete Menos más que has venido Tengo la ulti No, yo te voy a decir una cosa, yo no me voy a meter... vamos, yo... como si después llevo 50 minions, me da igual, yo me quedo en defensivo a tope, tío 50 minions, pero ya veré luego en tifa y como me recupero Me voy a comprar una bota, me han dicho a mí, ¿no? Sí, ¿no, Fostry? Sí, una botilla No, no estaría mal Yo voy a llevar un guarda mío o dos Unas cuantas podis Así de que ni llevo Sí, sí, si te lo llevas mejor porque yo sí... Sí, sí, no, yo voy a apoyarte, yo siempre sabes que siempre que voy carry apoyo al support Aunque este es jodido, vamos Entonces por Urgo me cago en la leche Me cago en la leche Es que Urgo está OP Es que Urgo está OP, pero es que te veis de una cosa, es que ese bot es muy chungo de matar, tío Después, después caseará, después cojeará en algún momento, en un momento cojea, pero después se vuelve a poner cheto, ¿vale? Y encima no lo pueden pillar porque se hace invisible Joder macho Yo... bueno, deja línea, deja línea Yo anima Y digo yo, guard para qué? Para verlo Vení, entiendo no Por si se hace invisible al menos verlo, que se hace invisible, entiendo no Y también para ver el Shaco, si viene Bueno, pues... como se pueda, farmeamos, ¿no? Es que ya no me atrevo a acercarme al Sheto, tío Ya no me atrevo Yo no me acerco, tío Míralo, míralo ¡Aaah! ¡Casi salvaje! ¡Hiyo! 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 Y... yo he visto que ahora que se ha hecho invisible, se ha metido en Sheto Es que ya no lo sé Muy bueno, gracias Ah, vale, está ahí estoy ¡Hiyo! 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 ¡Toma carta! Oh, pues le está picando, en verdad Sí, sí, le pica, le pica ¿Tienes tirando una aquí? ¡Ahí pa, yo voy a coger a gato. Y me voy a sacar toda la tela Y la bienvenida me caí yo Vale, me caí ¡Hiyo! ¡Toma! ¡Ves que ahí! Dale caña ¡Toma ahí! ¡Ja, ja Quieto ahí, guarro! No pasa nada Nadie me toca el sombrero ¡Que chula está la misma! Tengo miedo, pues traes. ¿Sabes cómo voy a llevar la partida? ¡Tengo miedo! ¡Porque estoy acojonado! A ver, quien diga que este free carry no sirve. ¡Buah! Esto es la maravilla de personal. Este personal de carry es buenísimo. Pero todavía no he puesto ni de agua. Oye, está claro, ¿no? Me hago a la trinidad, canto. Esto tiene que pegar con trinidad. Todos los personajes van ahora con trinidad. Con el 200% del ataque y quien no va con trinidad. Me la voy a atacar con Nami también, trinidad. Para pegar, ¿no? Yo me voy para atrás. Yo voy a hacer como el que no está aquí. Es que, tío, pega muchísimo la trinidad, tío. Está muy rota. A ver, ¿tengo parbrillo? Si tengo parbrillo, voy haciéndomelo ya. No, no tengo parbrillo, entonces no me piro. No, por lo menos la muerte, aunque... No, no, la muerte te viene bien, tío. La muerte te viene bien, tío. Tú piénsalo así. Vale, no has quitado un ward. Tú piénsalo así. Vamos por ese. Dale, dale. Mola. No podía. No podía. Intenta irte. No podía. Ese cuando nos pillas solo uno contra uno nos revienta, ¿eh? Cúrate, forstraight algo... Nada, mueres. Me ha pillado solo, ¿no? Me ha pillado el cabrón y me ha reventado, tío. Y he intentado irme con el telepolo y todo, ¿eh? Sí, la renga. Saben que se ha venido a la tumba. Pero es que con Kassi cuando te quedas solo la pasiva te revienta. Hombre, si B va, ahí va B. Si va a defenderme aunque sea. ¿No te puedes con él, Malphite? Ah, mira el Shaco, ¿no? ¿Cómo se ha ido el cabrón? No ha ido porque es que no ha llegado. Ya, ya. Cuidado, Krono. Yo si tú lo dejaba. Repartimos. Ya, ya, ya. Me falta un segundo para la Q, pero el caso es que le azurramos algo. Pi, sube para arriba y apoya a Malphite cuando pueda, ¿vale? Abajo lo único que vamos a hacer es estar defensivo y ya está. Por cierto, Nami, ¿te traes guardasa? Sí, pues yo tengo también. ¿Qué hace falta? Usamos. Tengo ulti ahora. Vale, aquí, aquí no hay nadie, ¿eh? Se han ido. Vale, ahí está Kassix. Mira, lo sabía, tío. Vete para atrás, vete para atrás. Hazle ahí. Joder. No lo he visto. No me lo esperaba. Te he dicho que salía de ahí, tío. Corre. ¿El mono o por el agua? Pero no he visto el Rangan. Venga, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere meterse? ¿También? Joder. ¿También? Que así sea. Toma a ti. En tu boca, comete la carta en tu boca. Qué buena pieza esa. Menos mal. No sé, déjalo. No pasa nada, no pasa nada. Menos mal que me he puesto, estoy priorizando la carta en vez de la Q, tío. A ver, le subo un punto. Menos mal. Porque no veo como pica mi carta, ¿eh? Cuidado, eh. Si, si. Me alegro, tío. Me alegro, tío. El D9 me subió ni un punto la Q. Me alegro, tío. Siempre huyendo. El Kassi estaba por el seto, ¿eh? Yo no me atrevo ni a meterme, tío. Sí, sí. Voy a ir allá a poner un War. Ven aquí, ven aquí, chato. No te vayas muy lejos. Pon el War. Pon el War. Atrás. Atrás. Viene Shaco. Viene Shaco. Espérate, espérate. Lo va a saltar. No, esta no se acerca tan a lejera. Mira, está ahí en el seto. Tres abajo. Necesitamos apoyo. Toma tu espalda. Vale. Tengo un tiro. Sí, y yo tengo un miedo que no puedo poner. Suben, suben, suben. No, no, no. Tienen todo, no veo. No, vea, teleport. Pero este teleport no va a servir porque se han pirado. Se van para arriba. Déjalo más ahí. Vete a base. Sí, recuperate. Que te han visto. Espérate, voy a poner aquí un War. Déjalo, 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 déjalo. Que ganan ventaja los setos. Está casi aquí. Dejalo mejor. Así empuja abajo. Ahí. Escoge una carta. No, defensivo sí le podemos ganar, eh. Eh, strike. Aquí está. Hasta. Lo tengo. Cuidado. No vayas, no vayas. Ni se te ocurra. Acercarte el seto. Ni se te ocurra, vamos. No, ni muerto, vamos. Cuadre te ha acercado, guarro. Es que te he visto. Nada, no me acerco. Ahí voy, eh. A pegarle unos cuantos. Le voy a pegar, eh, nada más. No, no me voy a tirar. Vale, vale, vale. Uh, le quito tela, eh. Ahí viene, ahí viene Rengar. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Cuidado, ya está. Ya la di a yo. La di a yo. Es que no veas. Te saltan y ya veis como corres tú de eso, eh. Mátalo, Fostrike. Que te veo, chat. Mátalo. Una Q, escupe de... Pistola de agua. Nada, nada. Que te mata, cuidado. Están... Están jodidos, tío. Sí, pero no me atrevo. No, no. Me deleté. No, abajo, abajo, abajo. Estamos nosotros jodidos. Nosotros estamos super jodidos abajo que estamos ya amargados. Ah, no. No hay nadie. Nadie me quita el sombrero. Yo voy 5-0. Me alegro de que tú vayas bien porque nosotros abajo vamos regular. Ya me encargo. Te digo que si puedo pillar la oportunidad me los cargo, eh. Cuidado, Fostrike. Ten mucho cuidado, vale. Cuidado, el mono baja, eh. Sí, sí. Están todos aquí. Nos quieren. Ay, que poca vida. Ay, joder. Ay, payo. Mátalo. Joder, pero... ¿Por qué me tienen tanto cariño? Vaya, me matan. Puta mierda de mono, tío. Tira ulti y le joder es abajo. Ay, enganchale. No, 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 no. Mierda. Uno muere. Mierda. Eso muere. Si lo quieres, te lo cargas. Malfaib, el otro lado. Mira, mira, una rueda. Esa es una rueda le queda. Qué buena. Ni una rueda. Es el farso o no sé. Ahí abajo. No, está abajo. No, está abajo. Está abajo. Puto minion que se ha salvado al minion. Poderoso minion salvando vidas. Me había metido ahí así. Me había metido ahí así. Me había metido. Me había metido. Me ha arrepentido. Mira que hay duobot. Jodido, eh. Pero ese es uno de los más. El Dariu Garin y el Rengakazi son los más jodidos. O sea, no te mata el Nyatowix y... Y los Morgana. Que tiene mucho que hacer. Pero ese... Eso tiene skillshot. No, no. Sigue corriendo, sigue corriendo. ¿A dónde vas tú? Voy a hacer como la chuta. Valfa y... Bueno, nada. Voy a guardar un poco. Yo he puesto un War Rose ahí abajo, eh. Eh, viene casi por la derecha, eh. Encima de que van bien abajo, me tiene que venir el Shaco. Cuidado ahí arriba. No te metas. No te metas solo. Estás loco, loco. Vale, se ha tirado. Y todos los personajes que se hacen visibles, eh. Toma. Toma ahí, cabrón. Toma a ti. Tengo cartas para todos. Tengo una baraja. Y unas cuantas más. No te metas solo. Vale, eh. Ya cuando se va bien siento... Siento más miedo. Yo cuando veo que somos menos, yo siento miedo. Pues en ahí. Cuidado ese ese. mira saco, mira saco, mira saco espérate, espérate, espérate no le tienen nada, no le tienen nada ya lo que se confíe que ahí está vi, lo ve vamos a poner, una, dos y tres cuidado, eh, con rengue casi menos mal que estoy quedando ahí la ulti ¿tienes ulti? no, no, se han saltado bueno, bueno, vale, si se van, que se vayan tú lo pillas, tú lo pillas vamos a hacer un dragón, venga va vale, pues déjalo si no lo pillas, ya porque, mira espérate un momento, nada, nada, si lo he pillado what the fuck, pues se llama, se llama suelo y se llama gu no ha visto el suelo déjalo, déjalo no, se lo has hecho eso déjalo que se crean las cosas no ven las cartas con agua, eh, como, como coño están plastificadas tengo cartas plastificadas cuidado, cuidado ahí vete de ahí mal fe y está, ha hecho un jackass hola, ahora soy mal fe y estoy en jackass venga sal de ahí, estoy parando salí como puedas ahí, eh salí como puedas, nami guau Es que Malphite se ha metido muy a loco. Es que Malphite se ha metido muy a loco. Fui atrás, 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 ni se os ocurra meteros, vamos. Como no saltan ni pegan. Que va, que dice, no pegan. Le falta en medio un casarilla. Pero tenías que haber tirado por aquí, hijo mío. Y hubieras tirado aquí la ulti y hubieras pasar la pared. ¿Sabes que salta la pared Malphite? ¿O no lo sabes? Corre atrás, 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 corre atrás. Atrás, princesa, atrás, princesa. Saltan, todos saltan, eh. Tengo miedo. Es que estoy acojonada de Rengue del Cassie, tío. Eso es lo que más miedo me da. Pues yo me gano porque no estoy asustada. Sí, tú no estás asustada, pero tú sabes lo que mal que lo estamos pasando fue otra y yo. No, pues rompe ellos. O no podemos romper. Cuando vamos a llegar aparece un Shaco. Es que encima hay variación en la carta. Toma ahí. Vale, gasté y a pokeo. Tenemos mucho más poke. Eso es pokear. Pokear es dañar la distancia. Toca el sombrero. Toma, le pica el falso. Estoy hecho un pro. El medio, el medio. Alguien tiene que ir a medio. No, la segunda también quiere cargártela. Vete, no pasa nada. Atrás, atrás. ¡Veis! Vamos a ver, señores. Yo me alegro de que queráis ayudar al medio. Pero mira abajo, tío. Hay cuatro. Cuatro y estáis dos arriba. ¿Qué hacéis dos arriba? de repente hemos estado solos, de repente no hemos quedado solitos los dos nada atrás deja la torre, vendela, hemos perdido la torre porque dos han ido para arriba ahí hemos salido perdiendo tela, tela, están haciendo dragón ahí, no hay dragón le fuimos nosotros antes voy al medio, intenta apoyar un poco yo es que estoy un poco fuera, estoy al 9 ya, no, tú tienes que venir conmigo mucho, me voy a pegar a mí y quedarte a la de mi farmeo voy bueno, sí, guardé el balón cuando pueda vamos a guardar el balón, bueno, pues guardeo yo, que coño yo tengo escape tengo, tengo yo guardarosa, voy yo, voy yo, no te vengas, Nami voy a tener farmeo listo esa Lux, por qué creo que podemos matarla, eh puede estarlo, casi, casi el otro están arriba ya no, ya no, ya no, ya no no, que ya no me va a salir, estaba muy atrás voy abajo vale, Renga está solo, eh, con Renga solo sí podemos ya, ya tengo la trinidad, ya tengo la trinidad, como está ahora la trinidad, le voy a meter un bombazo le voy a quitar la gana de jugar ahora no, dice no, se me va, tío, nada, déjalo dice que ese sí, el enemigo hace falta creo que están ahí, eh van para vosotros, eh mira, mira estoy viendo, ¿no? ¿quién no ha dicho que no puede pegar palabare? vale ¡Hala! ¡Tuneado! ¿Por qué no la he pegado? Hoy viene el UPS, creo Ya estoy neado el tío Toma daño Yo es que he visto el saco solo y me he balanzado y estaban todos ahí, chalo Pero es que sí, tú Vale, yo diría un poquito para atrás ya, eh Ya hemos roto dos torres, no hemos vengado No sé si estará Vamos a echar un vistazo Ahora está el dragón, podríamos intentar hacerlo, eh Sí, yo creo que nos da tiempo Sí Cuidado, eh, que pueden venir, ¿no? Vámonos de aquí Venga, para la izquierda Vale, aquí sí hemos salido ganando Bueno, van a bot, eh Todos, pero nos da tiempo ir a base y a defender Por lo menos a mí me da tiempo Me voy a comprar la mejora de la bota Están abajo todavía, eh Y bajando Voy a tirar de camino Tengo un ulti Tírate ahí Tampoco Esa no se va, esa está muerto Está muerto ya Se la había pillado en el aire ¿Qué te crees que no le hubiera pegado? Cuando lo viste ya estaba ahí todo que tan bien por ti Empuja al medio un poquito, ¿no? Morgana es una campeona muy bruta Muy bruta Bueno, no se quejan de Morgana porque no se usa profesional No, no están usadas Tiene mucho control, eh Bueno, eso es lo bueno que tiene ella Es que según un talón te revienta, ¿no? Según, no, es según como juegues también tú Nunca la vida me ha ganado un talón Es cierto, pero tú mismo no te ganas tu talón Yo la Morgana me las como, pero porque juego muy, muy al lateral Vamos, junta a medio, vamos Me iba a ir a comprar a gordo Ah, bueno, si va a ir tú, vete, vete Es que la Morgana no se espera para tirar a tu Es que no veo lo que le quito, eh Es que no veo lo que le quito de una guarentinidad de mierda, eh Mira, mira Aquí ya, aquí es donde yo he dicho que iban a cojear La parte que yo decía que iban a cojear un poquito Mierda, he quitado la carta esta, pero bueno Este es falso, eh No De eso nada, compañero Si te gasto una ulti para matarte, la gasto, eh Buenísima A romper la torre, vamos ¿Esto es lo que le fallan a ellos? El ataque, cuidado, sí A ver ¡Hola! Otro menos Qué burro, Renga Buenísima Nada, si se va, rompemos inhibidor, venga Dios mío, te queda, Dios mío, te queda No te cortes Buena, buena, buena Vamos a ir ganando Es lo que te he dicho antes En el Lesslie tú y yo lo vamos a sufrir mucho Después van a cojear En los ataques a distancia joden mucho después, tío Yo voy 7-5, me estoy recuperando Pero vamos, que Lesslie 4-3 y yo lo hemos pasado más mal ¿Cómo? Sí, ese momento me viene muy bien No, no es porque nos diera miedo Es por el hecho de que no podíamos acercarnos Ya, pero nosotros no podíamos acercarnos, ves Estábamos muy reventados siempre De estar negativo a estamos, yo estoy positivo Y 4-3, bueno, está más o menos positivo Sí, recuerda que Shubo va por asistencia No va por eso, no te pongas negativo, eh Voy a hacerme rojo, eh, jungla, no hace falta Estoy contigo, vi, estoy contigo Vale, vale Vamos, yo voy a Vox a defenderlo Espérate Cuidado, eh, mirad aquí, mirad aquí, aquí peligro, eh Te he pegado, te he pegado en el zoom a uno Toma, 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 toma carta, toma carta En tu puta boca Toma, a ti te ralentizo Toma, toma No, no la he pillado Se han rendido GG, señores GG Venga, muy buena Qué buena Sí, señor Ahí el twist No, 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 no Gracias.